Al tema de hoy, la ADP convoca a 18 concentraciones regionales por aumento salarial. La Asociación Dominicana de Profesores ADP ha anunciado que llevará a cabo hoy miércoles un total de 18 concentraciones regionales en todo el país para exigir un aumento salarial. Entre las seccionales que participarán de esta movilización se encuentra la de San Francisco de Macorís. Robert Frías, representante de la ADP de esta localidad, declaró que están aprovechando el Día del Trabajador para demandar el cumplimiento de un acuerdo alcanzado con el ministro de Educación Miner en el año 2019, el cual, según afirma el ministro Ángel Hernández, se niega a cumplir. Es importante recordar que la ADP inicialmente demandó un aumento salarial de 20%, pero tras las negociaciones redujeron esta cifra al 18. Sin embargo, las autoridades solo ofrecen un aumento de 8, lo que ha generado descontento entre los profesores. Esta movilización se presenta como un llamado enérgico por parte de la ADP para que se reconozca y valore el trabajo de los profesores, así como para garantizar condiciones laborales justas y dignas. Ahí están las imágenes de apoyo. Y yo, pudieron haber hecho eso el sábado, o el día del trabajo que se movió, que fue un día de fiesta, o sea, el lunes. Pero lo hacen hoy porque hoy no hay clase. Esa marcha termina a las 10 de la mañana, a las 11 y todo el mundo se va para su casa a descansar. Y le pagan el día del trabajo. Bueno. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Hay declaraciones? No. Ok, no tenemos audio con esas declaraciones, Vidalgo. Vamos entonces a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con las demandas de la ADP en cuanto al aumento salarial para los profesores? Háganos el firmado. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito, ¿está usted de acuerdo con las demandas de la ADP en cuanto al aumento salarial para los profesores? Bien, señor. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, amados José Rosa. Buenos días, Elian. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien, temprano. Soy mitad de semana. Bien. El ombligo de la semana, el miércoles. Miércoles, miércoles. Elian, buenos días. Buenos días, amados. Carolina, Fulvio, todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo en vivo a través de Terenor Canal 10 y a los que nos van a ver más adelante a través de las redes sociales. Aquí estamos. Cómo no. Fulvio, adelante con el tema. Bueno, doctor, esto del ADP es un tema de nunca acabar. Eso sigue, sigue, sigue y se extiende. Por primera vez, ¿verdad? Son unos de los miembros del staff del Estado en materia de trabajadores que tienen mejor salario. Se merecen un buen salario. Se pone en la mano de los maestros, de los profesores, todo el futuro de la nación y el presente también. Yo, a mí me gustaría ver mejor los crecimientos en los índices de aprendizaje, de mejores señales. Se le dijo, claro, en la mesa de negociación, podemos aumentarle un 8% por las razones del presupuesto, por las razones de la disponibilidad y aumentarse después de las elecciones. Creo que fue para julio, algo así, o junio. Bueno, ellos entonces continúan con su demanda, que ahora está en un 18%. Y el tema de las movilizaciones, lo lastimoso es que se pierdan horas de clase. Bien decía usted, amado, que debieron, que las movilizaciones se deben de hacer sábado y domingo para evitar pérdida de horas de clases. Pero esta ha sido su metodología hace tiempo. Llama también a la suspicacia. Este llamado de 18 concentraciones regionales, apenas a 18 días de las elecciones. Llama a la suspicacia porque quien dirige la ADP actualmente responde a una línea política. Y como que se ve algo sospechoso. No quiere decir que tal vez no tengan sus razones en la demanda de su mejoramiento salarial. Pero han estado en la mesa de diálogo bastante veces. Está abierto también el proceso de diálogo. Y por eso a 18 días están llamando precisamente 18 concentraciones en toda la región. Y eso aparentemente no se va a detener ahí. Entonces, hacemos un llamado a la sensatez que continúe en la mesa de diálogo y aborden los temas principales, que no solamente es asunto salarial. Ahí hay otros temas. Por eso es que la persona común y corriente insiste mucho. ¿Por qué es que solamente presentan asuntos salariales? Si hay otros temas que hay que abordar, sería bueno que también se aborden otros temas y que juntos a lo que es el Estado y junto a lo que es ese sindicato de ADP, pues se puedan trazar metas de poder desarrollar unos programas eficientes para que esos temas que son coyunturales en la educación se puedan llegar a lograr esas metas, esos objetivos. Mientras tanto, lo veo algo sospechoso, doctor. Bueno, gracias, Fulvio. Muchas gracias. Vamos a continuar con Carolina Medina. Adelante. Muy bien. Creo que la palabra fundamental acá es sensatez. Hemos visto al gobierno que es no muy acostumbrado a nosotros observar, fijar posiciones firmes frente a un gremio como la ADP o el colegio médico, por ejemplo, donde le dicen no hay dinero, o sea, no es posible un aumento de un 20 o un 18% a todos los docentes del país por lo que, o sea, haciendo el cálculo, la cantidad o el volumen que aumenta, se hablaban de los porcentajes y la cantidad de dinero que se llevaría a miles y miles de docentes, un aumento de un 20% es una cantidad exorbitante. Más de 50 mil millones de pesos. Había el monto, una cantidad sumamente exorbitante, y el gobierno desde un principio, pues, ha dicho que es imposible ese aumento. Se ha hablado de una posición de un 18% desde la ADP, el gobierno habló de un 8%, que es lo que más o menos se podía hacer, según el gobierno. Bueno, en tiempos de elecciones, estamos a dos semanas, 15 días de las elecciones presidenciales. Y que este enfrentamiento, gobierno-gremio, se esté dando y que se estén llamando a constantes manifestaciones y de la cantidad de gente que estamos hablando, que son los docentes en el país. Y que esto podría causarle cierta situación al gobierno con un tema de imagen. Estamos en campaña, el presidente está en reelección, tenemos a un gremio movilizándose constantemente, y no es el escenario más idóneo en un proceso electoral. Eso por un lado. Ahora, si bien es cierto que muchas de las cosas que se han logrado en el sector educativo, de las decadencias propias que tenemos del sistema, ha sido por lucha del gremio, no podemos quitarle esto, y la defensa que asumen de los estudiantes, o de los centros y demás, y de todas las debilidades que tenemos, y de todas las situaciones que se viven en muchos puntos del país, de decadencias, también nosotros tenemos que evaluar la pérdida de docencia. Y no solo el costo o el gasto que significa el no ir a un centro educativo. En estos días el ministro hablaba de mil y pico de millones que se pierden en un día de docencia. Pero no solo es ese tema astronómico de pérdida económica, es la inestabilidad que tienen los niños en los centros educativos. Esa ausencia de recibir el contenido que se supone que está establecido. Y usted dirá, bueno, como es lo que están sustentando algunas personas, sobre todo los docentes, y quienes están en defensa del tema de manera total, porque no es que se asuma la defensa, o que se sea equilibrado en la defensa del tema. Si no es asumir un apoyo total sin ver la otra parte, que son los estudiantes, que es el pan de la enseñanza que se debe de recibir de manera diaria. El gobierno tiene muchísima culpa de las falencias que tiene el sistema educativo. Tiene un porcentaje altísimo. O sea, los gobiernos, definitivamente. Ahora, ¿quién es el culpable de esa pérdida de docencia? ¿Quién es el culpable de ese contenido? De ese día que se pierde, que un niño no los recupera. Y ni decir el tema de los padres y el caos que le causa a una persona que trabaja, que asume que su niño está en la escuela de lunes a viernes, pero que es semanal, cuando no es la marcha, cuando no es las diferentes actividades, cuando no es el día del maestro que no se trabaja, cuando es todo tipo de actividad. O sea, una cantidad de actividades que se realizan los viernes. O sea, tú tienes una suma de días importantísimos. ¿Quién es el responsable de esto? ¿A quién se le pide explicación o quién te puede dar la explicación? Muchos dirán, a los padres no les importa, ni saben de qué color es la mochila, porque son los que dicen muchos. Ese no es el punto. El punto es que hay un compromiso y que hay una responsabilidad que también se debe de cumplir. Y que si se supone que se ha estado en un tema de diálogo, de conversación, se le habló de un 8. Vamos a seguir hablando para que tal vez se suma un 10 si es factible desde el punto de vista económico, ministerio, gremio. Pero yo cierro este comentario preguntándole ¿Quién responde por la cantidad de clases suspendidas en este país? Muchas gracias. Bien, gracias Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Yajan, Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Adelante con el tema. Bueno, los maestros es interesante porque muy pocas veces se ve que el día del trabajador se tome un tema del trabajo, sino que se van a charchar y nos vamos de vacaciones. La ADP veo que aprovechan este día del trabajador para recordarle al gobierno una reivindicación pero creo ciertamente que el ministro ha establecido una posición sincera sobre la oportunidad o no del dinero que tiene que emplearse para un aumento de un 18 o un 20%. todo para un país que procura salir adelante tiene que darlo el todo por el todo por la educación. Pero siempre caemos en la misma reflexión. ya decía yo que el 4% no era el problema de la educación, son otros. El 4% siempre ha seguido como botín para un sector del negocio de la educación porque es un negocio en la República Dominicana y por ello le he llamado al Consejo de Educación, le he llamado Consejo Económico de Educación porque allí no está la participación efectiva de los padres ni está la de los maestros efectivamente representada, el estudiante, no, allí están los comerciantes de la educación, esos son los que toman las decisiones y muchas veces narigonean al Estado o a los ministros. Yo espero que en este que no tiene proyección política ni de ser presidente que eso es lo que ha salido de ahí. En vez de salir de ahí de educación de la República Dominicana, resultados importantes en avance de educación lo que han salido de candidatos a la presidencia. El último se metió solito y todavía ayer le estaban recordando los zapatos virtuales en las que se invirtieron millones de pesos del 4%. Lo que debió servir para el aumento se ha gastado en temas superfluos que no tienen retorno, que no tienen satisfacción, son utilizados para provecho de grupos en la República Dominicana, entiéndanlo. quizás el presupuesto o el 4% tuviera la la especialización de ese 20%, resolvemos con los maestros y después decirle a los maestros deme resultados. ya se le complaceó y yo estoy de acuerdo con el aumento pero si no hay dijo el ministro en una ocasión que era cerrar el ministerio si lo obligaban a hacer eso. Así no fue que él dijo. Entonces debemos llegar a un acuerdo pero un acuerdo para procurar estabilizar el sistema educativo porque pareciera que estamos tambaleando y a la vez para procurar resultados, resultados. Bien, gracias, Frasi. Yerian, adelante. Bueno, como yo lo que soy es abogado, yo no soy maestro pero he estado en muchas escuelas y he visto la situación. ¿Tu mamá es docente? Mi mamá era docente, está retirada, tengo una hermana que es docente pero no por eso, ustedes saben cómo soy yo de radical. Pero yo me voy a los datos, vamos a ver lo que han hablado, lo que se han sumado al discursito del ministro de educación de que no hay dinero. Vamos a ver, Pedro, aquí. Vamos a ver qué tenemos acá. Porque si vamos a hablar de que no hay dinero, no hay dinero. Le voy a presentar el primer dato. José o Elías José Polanco, regidor de Tenares, ¿se es el primero que lo voy a presentar? Su judice. Sí, investigado por la justicia, escúchame hermano, tú sabes que te valoro mucho, pero te tengo que dar porque esto no está bien. Un amigo menos, tú no lo cortas. Pero la verdad, vamos a ver, Pedro, si se ve bien, súbele el ir a la cámara y vamos a presentar este soldazo que tiene este querido amigo. Miren eso, dirección de comunicaciones, 120 mil turuluce, ahí, míralo ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el cargo? Dirección de comunicaciones, ahí, coordinador de general. Ah, pero entonces yo digo, déjame irme a la nómina, a ver más o menos cómo anda eso. Y le doy acá y vean cómo está la nómina en relaciones públicas. Dirección de comunicaciones en relaciones públicas en el MINET. Vamos a darle para abajo a eso para que ustedes descanse, mira, 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 esos son sueldos que van desde los 40 mil hasta los 200 mil pesos en relaciones públicas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué están? Miren, miren, ¿están viendo? Porque la gente tiene que ir a la fuente. O sea, no me crean a mí, eso está online, enfúcame aquí, Pedro, para que la gente vea que estoy online. Eso está abierto ahora mismo, míralo ahí. Pero usted va al portal del MINET, entra, descarga la nómina, la última, y puede dar, de ese gusto, ahí viendo, anotando nombres y viendo, para que usted vea. Miren, señores, ¿cómo está eso? Miren la cantidad de dígitos que hay, dos mil y pico de gente cobrando cientos de miles de pesos, pero no hay dinero. Pero eso llega para pagarle a los profesores. ¿Por qué tú estás diciendo que te embulles, Julio? Porque es que donde hay peso no se discute en libras. Yo te estoy diciendo, y yo me en el calladito escuché lo que tú dijiste, lo que dijo Carolina. Pero te estoy preguntando, pero te estoy preguntando, si hay dos mil y pico de relaciones públicas. Pero no, no, es que estamos hablando de presupuesto, ¿verdad? Ah, mira, no hay dinero. ¿Y por qué le estamos pagando a una gente que no hace absolutamente nada? Porque Elías Polanco no hace absolutamente nada ahí en Tenares en favor de la educación, ni de la comunicación de la educación, y esté ganando 120 mil pesos. Además de eso, es regidor, es decir, que es compatible, están violando la ley. O era, pero... O era, porque ya seguro salió. No, no salió, es regidor. Pero, pero, el ministro no se da cuenta de eso, como tampoco se daba cuenta de la gente que estaban en Estados Unidos cobrando, cobrando aquí y viviendo en Nueva York, y se lo denunciamos. Se llevaron unos cuantos, pero siguen algunos. Entonces, señores, cuando se va a hablar mentira hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prueba ya nosotros estamos en un país digital y hay gente que investigamos. Inmediatamente me dicen a mí, ¿vamos a hablar del presupuesto o no hay presupuesto? Y yo digo, vamos a salir esa nómina. Un grupo de gente cobrando ahí sin trabajar. ¿Saben la cantidad? Aquí hay uno que gana 200 mil pesos como encargado de 200 mil pesos ¿De qué? De comunicaciones. ¿200 mil? ¿De educación? De educación. Me pregunto yo. Y así socialmente. ¿Y el comunicador? No me crean. No, no, no. ¿Tiene formación de comunicación? A mí no me crean. A mí no me crean. Pero yo le estoy diciendo, señores, vayan ahí. Vayan a la novena para que ustedes si es necesario que un ministerio tenga ese grupo de gente cobrando. Porque yo quiero que tragan el día de Polanco, que se sienta ahí en esa silla y que me diga a mí qué es lo que él hace diario para ganarse 120 mil pesos que yo no me lo gano. ¿Mm? Bien. Entonces, no, no, un momentito, porque vamos a cronometrar los tiempos para entonces. Ya hay tiempo, solo hay media. Sí, pero vamos a cronometrar los tiempos para que entonces sea equitativo. Sí. O por lo menos el derecho de igualdad que no se viole en este programa, Israel, concluyo diciendo, los maestros, hay que estar en las escuelas, señora, para ver lo que está sucediendo en las escuelas. En las escuelas los maestros reciben lo peor de la sociedad. Es decir, los muchachos que van con todo ese problema de la familia es a los maestros que le caen, que ni los papás lo quieren, ni los papás lo quieren. Entonces, ciertamente creo que los maestros tienen que ligar, como decía Francis, esa demanda del salario con otras demandas. Hay una foto ahí, Pedro, la abrieron, para que vean cómo están algunas escuelas. Tienen que ligarla para que no se vean muy interesados. Hay más. Para que no se vean muy sesgadas. Exactamente. Es bueno que además del salario también hablen de esto, que hay que ir a las escuelas. Gracias, Yería. Miren, hay una situación que también hay que ver. Yo pienso que lo que nos falta es la inversión con desempeño. Es decir, una inversión del erario, del dinero público, a cambio de resultados positivos. Como, por ejemplo, el resultado positivo que está dando Elías Polanco. Por ejemplo, digo yo. Yo no estoy defendiendo a Elías Polanco. Ah, no, 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 yo solamente estoy dando una sugerencia. No, no, es que yo no estoy defendiendo a nada. Me está quitando el tiempo, doctor. Me anarquizó. Yo no te anarquicé, yo lo que estoy en mi vida. El chavo es el culpable. Déjame checar. ¿Cuál es el que está dando? Miren, el maestro tiene más tiempo. Miren, hay una cosa. En realidad, el profesor de hoy no gana el peor sueldo del Estado. No. Sino todo lo contrario. No es el mejor mejor, pero no es un mal sueldo. Eso hay que tomarlo en consideración. Pero hay que ver si los niveles de evaluación e índice de desempeño de los profesores están acorde al nivel que nosotros necesitamos con el tema educación. ¿Cómo así, Amado? Bueno, estamos a nivel de crear una, una, una pléyade de jóvenes con condiciones. Estos profesores tienen la suficiente capacidad para llegar a eso y tienen los suficientes medios para llegar a eso. Entonces, yo lo que pienso es eficiencia en la inversión es lo que tiene que hacerse el ministerio. Claro. ¿Por qué? Porque no la hay ni tampoco lo hay de parte de los profesores. Nosotros, nosotros indudablemente que vemos casos de profesores con mucha deficiencia intelectualmente hablando, mucha deficiencia intelectualmente hablando y le están pagando un sueldo para que enseñe a otro y qué es lo que va a enseñar. Su incapacidad y su deficiencia se la va a transmitir a un muchacho. Entonces, yo pienso que debemos de equilibrar el sistema educativo. ¿Trabaja esa parte la ADP? Todo. No, no, la ADP no trabaja nada. La ADP no trabaja nada. De hecho, una vez hablaron de traer unos entrenadores de Cuba y eso se desgarraron la vestidura a todo el mundo. No sé si te recuerdas. Sí. Se habló de que se iban a traer unos profesores. Claro, señores, la experiencia de Cuba hay que verla porque Cuba, a pesar de todos los problemas políticos, económicos y económicos, Cuba logró tener una vez el sistema educativo con mejor desempeño de toda Latinoamérica reconocida por tres cosas, salud, deporte y educación. Cuba. Pero basta con tu relacionarte con un cubano o una cubana que venga aquí joven o viejo y un venezolano refleja el grado de educación. Oye, que es lo que nosotros necesitamos. Políticos desde el gobierno interesados en el tema pero de verdad, no demagógicamente, no como este loco de... Y de la ADP también. Exactamente, a eso iba. Y profesores o digamos la estructura sindical de los profesores interesados en el problema del tema pero sobre todo una sociedad empoderada en ese tema e interesada en ese tema porque nosotros volteamos mucho la cara y nada más hablamos de esto cuando se arma el lío, cuando hay una marcha, cuando hay un aumento y definitivamente no debe ser así. Señores, nosotros, yo lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo me siento sumamente golpeado. ¿Saben por qué? Porque como generación hemos fracasado. Te mandan a decir, amado maestro, que el ministerio se ha negado a hacer las evaluaciones. no sé, a mí no me importa qué haya pasado, lo que yo estoy pidiendo es eso como ciudadano. Hay evaluación. Será porque está evitando que no quieren encontrar lo inevitable. Hay índice de desempeño. Hay índice de desempeño. Claro. Porque mira, nosotros tenemos un gran problema en este país a todos los niveles en términos educativos, también pasa en las universidades. Se nombra gente, se le da contrato a gente porque, ah, pero Francis es abogado, amigo mío. Francis, yo quiero que tú me de esta materia. Además, y en la UAS es peor porque en la UAS se nombra gente para que voten por ellos. El tema es, oye, ahí es peor, no, pero es peor la situación. El tema es, que... Mete mucha gente, mucha gente para que voten por ellos. Es la generación del culpable. Que vaya. La ADP le echa la culpa, la generación del culpable. La ADP vive echándole la culpa al otro y ellos no hacen un mea culpa. No. Y también los gobiernos, todos, le han echado la culpa a la ADP. O sea, podríamos concluir fulvio. No, ellos lo que mean es el pueblo. Yo quiero. Ellos lo que mean es el pueblo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo? Para concluir, dame un segundito. ¿Qué es lo que yo planteo? Señores, tenemos que interesarnos en el tema. Nosotros como generación hemos fracasado en el tema educativo y nos vamos a ir de este mundo cuando sea en unos pocos años, comenzando con Francis. Nos vamos a ir y probablemente no le hayamos dejado a nuestros hijos ni a nuestros nietos un sistema educativo que le permita poder desenvolverse en el mundo que les rodea y que les seguirá rodeando y avanzando a nivel tecnológico, a nivel educativo. Eso es un... Dentro de todo... Dentro de todo el pantano encontrado en ADP, encontrado en educación, encontrado... Usted rara vez se veía a un presidente sentado con las personas del ADP, con los sindicalistas, los profesores, los directores y va a seguir haciendo... Ajá, pero ¿y cuál es la solución de eso, Julio? Porque recuerda que hay gente inteligente. Hay gente que no es mensa. Sí, pero... Lo que tú tienes que decir al público está viendo cuál es el cambio que ha provocado eso. El tema es... Pero espérate, el tema es, que ese pantano encontrado ahí de generaciones no se resuelve en un día. Todavía te van a seguir con ese discurso. No, no. Ustedes duraron 20 años con ese discurso. Ustedes fue que cancelaron al ministro. ¿Cómo que se llama este sinvergüenza que nombró a Elías Polanco a Furcal? Pero aquí no se cancelaba gente. Es importante. Tienen, tienen, tienen la grandeza de tener un presidente que lo escucha. Que lo escucha. ¿A qué ministro se ha cancelado en este país? Saludaciones que no se han hecho. Señores, darle saludo a Sandra Roja que es técnica educativa de 0705. Tú sabes que se concluye con esto, Escucha el programa Sandra. Escucha. Un saludo de todo. Y especialmente de Yeryan, Sandra, un saludo. Fulvio, escuchen. Hay que ver si llegó ahí por concurso. Por favor. Yeryan, Fulvio, amado, ¿qué concluimos con esto? Básicamente, ¿qué han dicho ustedes dos? Que aquí lo que tenemos es un tira y jala de que aquel es el culpable, de que este es el culpable y al final los afectados, ¿quiénes son? Los estudiantes, ni decir los padres, vamos a dejar los padres en un segundo plan. El CIS. Ay, ¿por qué usted no denuncia? Ay, ¿por qué usted no habla de toda la botella que hay aquí cobrando? Pero por lo tanto, o sea, lo que nos enfrancamos, Yeryan, la antigua, nos enfrancamos, nos enfrancamos, en perdón, Yeryan, por favor, ¿en quién es el culpable de que si es la ADP, de que si es el sistema educativo, de que si es el gobierno y todos tienen una cuota de responsabilidad? Y los únicos afectados al final son los niños, son los hijos de nadie. Y de agua, sin leche. Porque cuando hay, están esas suspensiones de docencia, ese día no se recupera. ¡Gracias! ¡Gracias!